En la calle Portugal, donde avanza, voy a seguir la tanza, voy a seguir el hilo por allí, donde avanza la obra de la ampliación de la red domiciliaria de gas natural en la ciudad de Oliva. Vamos de a poquito, mostrando cómo esta zanqueadora va abriéndole camino al resto de los operarios para que la obra, de una manera ordenada, de una manera que a través de un sistema como sería en serie, porque primero se hace la demarcación, luego va la zanqueadora abriendo camino y después lo que la zanqueadora no puede terminar de hacer, lo hacen a mano y a pala. Son diferentes grupos de personas que vienen trabajando a esta altura de la ciudad de Oliva. Estamos al Portugal, al 400, prácticamente en la calle que topa contra los predios de la Sociedad Rural Horacio, que ya la vamos a mostrar, una de las calles laterales de la Sociedad Rural. Así que vamos a mostrar de a poco, y ahora se está realizando aquí en la ciudad de Oliva, un grupo de trabajadores matriculados, realizan las diferentes etapas, la zanqueadora es una empresa, después los que van en el tirado de los caños es otra, y así los que vienen a soldar, a hacer las conexiones es otra, porque todos tienen que ser matriculados y todos tienen que respetar las normas. Aquí el ingeniero Brondino, con la coordinación general de este trabajo, de esta tarea puntual, que habla del mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Ayer la empresa Ecogas, el lunes, perdón, hoy es miércoles, el lunes, vino a certificar prácticamente un pedido que le había hecho a los trabajadores, y al municipio sobre todo, para reforzar un sistema para la conexión directa del gas natural a los domicilios. O sea que los vecinos que están viviendo hoy sobre la calle Doctor Ferreira, y ya me voy un poquito de esta zona, tienen la posibilidad de hacer la conexión domiciliaria. Horacio, se terminó esa obra y los vecinos de la Doctor Ferreira ya pueden solicitar la conexión domiciliaria del gas natural. Lo cierto es que la conexión domiciliaria ya pasa por la empresa que tiene su oficina administrativa en un cativo, ¿verdad? Allí que está un hijo de oliva también, que es el señor Petoletti, Carlos Petoletti. Así que, bueno, ya pueden hacer esa gestión. Pero, mientras tanto, aquí se amplía y estamos sobre la calle Portugal mostrando absolutamente todos los detalles de cómo se trabaja esta obra en la ciudad de Oliva.